Es el 103.7 KB94 en todo el Cibao. Bienvenidos a la sección Fogoneando con May Félix. Fogón. Señores, buenos días. Bienvenidos a su sección favorita. Desde hoy, el toque de queda de todos los lunes. Claro que sí. Tú sabes que hoy yo quería fogonear a una artista urbana de aquí de República Dominicana y les hablo de La Perversa. ¿Qué pasó con La Perversa? Sí, ustedes saben que La Perversa es una artista muy buena. Ha estado trabajando todo este tiempo. Un trabajo muy depurado. Su imagen impecable. Pero este pasado fin de semana pude ver unos live que ella hizo que me llamaron muchísimo la atención y quería ponerle como un ojo. He visto las últimas veces a La Perversa haciendo live como borracha. ¿Borracha? Sí, y eso no me gusta. Tú sabes que no pude grabar el live porque no sabía en el estado que ella se encontraba, pero pude verlo. Y nuestra amiga La Monja hizo una publicación donde ella se veía borracha, que no sabía lo que estaba diciendo en ese momento. Ella estaba hablando de una colaboración que va a hacer con una muchacha que es Nuevo Talento, que por cierto, canta preciosísimo. Entonces, no me gustaría, Luigny, que La Perversa, por un mal manejo, deje caer todo lo que ha construido. Porque es de muy mal gusto que una niña tan jovencita, que se proyecta tan bonito, la podamos ver en los live borracha. Si no es borracha, necesito que lo vean, búsquenlo en las páginas. No sé si tiene gripe porque se ve muy agripada y se ve agitándose muchísimo la nariz. Entonces, el público empezó a atacarla, empezó a comentarle muchísimas cosas negativas que yo creo que en este momento no las envían a su carrera. El manager de La Perversa debe de estar mucho ojo porque debe de tener un manejo y supongo yo que si el manejador de La Perversa, si el manejador de La Perversa le está viendo en un live, automáticamente tiene que llamarle la atención y decirle que tiene que estar un poco más preparada a la hora de ella hacer un live. Yo lo que quiero ver es que los artistas, yo sé que todos los artistas internos, no sé si se me están viendo, no sé nada, porque yo solamente quiero que si tú sigues ese artista que te da nota y tú no quieres soltarlo de tu corazón, suéltalo. Porque si tú sueltas eso de un artista que tú sientes en tu corazón y te da nota, ayúdalo. Si se fijan, ni siquiera pudo coordinar una idea. Está muy lindo ese mensaje de unión. Pero es que yo creo que ya ni sabe lo que ya dijo. O fue de desunión. Es que al final tú no sabes lo que dijo porque ella comienza con una idea y yo pienso que ella está hablando de que iba a hablar algo como más coherente. Eso fue una incoherencia totalmente. Exactamente, fue incoherente lo que ella dijo en ese live y entiendo que eso debe de ser parte de su manejo porque al final es un artista, Richard, y está trabajando muy bien. Y tú sabes que cuando tú vas trabajando muy bien, cualquier cosita, por pequeño que tú la veas, te puede empañar todo el trabajo que estés haciendo. Ella no tiene necesidad de eso. La perversa está muy bien, está posicionada, le está yendo muy bien a nivel de fiestas. O sea, para mí es la más camaleónica de todas en estos momentos porque se cambian unos looks de repente. O sea, está bien, la gente la quiere. Tú no tienes necesidad de estar haciendo unos lives donde se te ve de esa manera tan fea. Y no es la primera vez. Si le estoy haciendo el fogoneando porque en otras ocasiones he podido verla, que ella hace unos lives como un poquito pasadita de tono. Eso te iba a decir. Y también hay unos bailes de ella. Cuando ella está bebida, hace cosas que no le conviene. Y ella va muy bien. Mira que se estuvo presentada hace poco en Puerto Rico en unos premios. Está construyendo una carrera muy bonita. Se ha destacado al frente de las otras nuevas. Entonces debe continuar y debe cuidarse. El equipo de trabajo debe tener mucho cuidado porque, por ejemplo, en el caso de Rochi, me parece que ha hecho live tan bien bebido. Y no se ve tan mal como se ve en la mujer. Tampoco quiero, tú sabes, porque obviamente en República Dominicana los artistas no tienen manager. Lo que tienen son vendefiestas y que cobran las fiestas. Richard, hay artistas con manager. Ay. Me mencionas cinco por lo menos. Lo que puedo mencionar. No, no. Cuando te digo manager, Luini, porque el calificativo está ahí. Que hagan el trabajo de manager y que el artista le haga caso a ese manager. Eury Matos. Muy pocos. Muy pocos. David Cobrate. O sea. Mervin de León. Muy pocos. Espérate. Si realmente tienen los managers, Luini. Luini, pero aquí son medio rebeldes. Carlos Bautista de Moza la Parra. Y no se dejan. Gran velero. Gran velero. Al final hace lo que le dan la gana. Gran velero del mayor. La perversa tiene o no tiene manejador. Porque tengo por entendido que la perversa tiene un manejador de su carrera. Bueno, pero eso es una cosa. Pero yo no creo que tenga la capacidad para poder controlar ese tipo de desliz que está haciendo ella. Que es a eso a que me refería con otros artistas que inmediatamente tienen un celular ahí. Y todos entienden que tiene que ser a través de ese celular. Y a veces el manager ni cuenta se da. Y que el manager también, lamentablemente, hasta en temas que tienen que ver con su vida personal, debe aconsejar. Porque quizá en ese momento ella no está en fiesta, ella no está en nada, está haciendo un live, viviendo su vida. Pero está mal. O se lo aplauden todo porque ella puede votar. Ahora, yo creo que el manager de la perversa fácilmente se pone a beber con ella. Porque yo he coincidido con la perversa ya en cuatro ocasiones. Y las cuatro ocasiones ella ha llegado bebiendo. Entonces, no puede ser coincidencia que esas cuatro ocasiones que se iba a grabar video o que se iba a grabar un contenido, ella llegara bebiendo siempre y se iba y seguía bebiendo. Y dentro del spot le ofrecíamos también bebida porque ya bebíamos. No, pero... Pero ojo, porque el problema no es que beba. El problema es que se le pasa en las copas. O sea, estoy hablando que iba a grabar un contenido. Que es peor todavía que hace un live porque la gente es más minuciosa cuando está viendo un video en YouTube. No, porque te voy a decir algo más de lluvia. Yo creo que tú eres muy indiscreto. Yo he entrevistado a la perversa una, tres o cuatro veces. Y una sola vez, ella llegó con un vasofón y me dijo, Ah, Luis, voy a tener esto. No hay problema, por los nervios. La primera vez creo que fue, no, tranquila. Y cuando comenzamos a hablar, ella misma lo soltó. ¿Y venden unos vasitos bonitos? Sí, sí, yo pienso y he visto a la perversa en estos últimos meses quemándose mucho en discoteca. No es que ella no fetee, no es que ella no goce. Pero ella es una artista que debe cuidarse. Y aprovechando el fogoneando de fogón, quiero hacerle un llamado a ella. Pero perversa, tu carrera va bonita. No te creas la película ni dejes que te nublen la cabeza. Te la hemos dado mucho en estos últimos meses diciendo que, a diferencia de otras artistas, tú tienes el talento. Pero no solamente es el talento, también el manejo. Yo te hago un llamado a que te recoja un chin más. Te vi en por lo menos tres o cuatro parios en los últimos fines de semana. Y no es verdad que el que te venga a una discoteca bailando, dándolo todo, en la fila del último, es el mismo que va a pagar para verte cantar al frente cuando ya te vio tres fines de semana al lado de ello. Aquí, lamentablemente, el artista cuando ve, el fanático cuando ve al artista a su nivel, primero no lo respeta y segundo no va a pagar por verlo. Claro que es cierto. Fogoneando. Gracias. No sé si tú quieres agregar algo más. Ya tú agregaste todo. Básicamente era hacerle un llamado a la perversa que debe de tener, Luigny, un mejor manejo. En este momento no estamos atacando porque tú sabes que por lo regular los artistas toman en cuenta lo que ellos entienden que es negativo para ellos y no ven las críticas positivas que nosotros siempre les hacemos. Este es un llamado de alerta para que la perversa esté pendiente y sepa que no se ve muy bien. Y que más que sumarle, eso de estar en los live borracha y bebida, eso les resta muchísimo. Alguien lo vio en live. Aparte de lo que pusimos acá, lo vio y notó algo fuera de lugar. Porque cuando viene a ver nosotros como comunicadores, velamos y quisiéramos cuidar demasiado la carrera de los artistas. Pero cuando viene a ver muchos fanáticos, eso lo ven normal, de que tengan un live. O cuando viene a ver, le gusta. O le gusta. Cuando viene a ver, el fanático estaba bebiendo y quizá nosotros ahora que no estábamos bebiendo, no entendimos lo que ella dijo, pero un fanático bebido sí entendió. Sí, entendió. 3-3-8-10-37. ¿Viste el live de la perversa? ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo con lo que ha dicho May Félix en Fogoneando? Y tú supieras, Fogón, que hay muchos de los muchachos que te han recogido. En este... No sé si ustedes notan, no están haciendo live fuera de lugar, subiendo historia, vaina puya. Y ella estaba muy controlada con lo de las historias. Claro. Hello, buenos días. Vamos a coger llamadas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Buenos días. No, no vi el video, pero muy de acuerdo con Fogón. A esa niña le falta adicción, no se sabe expresar, no coordinó ni idea. Le falta mucho trabajar. Gracias. Como dicen ustedes, que ella ya lleva una cárcel muy bonita. Deben como ayudarla a que mejore su comunicación, cómo expresarse. Gracias, mi vida. Buenos días. Hay gente que no se deja ayudar. Buen día, chicos, ¿cómo están? Buenos días, bien. Adelante. Estoy muy de acuerdo con Fogón. Realmente yo creo que ella tiene un problema de alcoholismo. Que si no se atiende, le va a pasar como a Bici. Oh, wow. A Bici fue un DJ muy reconocido. Sí, claro. Para los nervios, él tomaba alcohol porque no estaba acostumbrado a estar metiendo la gente. Sí. Entonces, el manager que haga algo con ella y que trate de controlarla, porque si no corrige eso, no va para ningún lado. Pero, amor, disculpa que te interrumpa. ¿Por qué dice que tiene problemas de vicios de alcoholismo? ¿La conoce? Es que la última vez simplemente se ve errática, como loca de controlada. Entonces, ahí tiene que hacerlo con ella. El alcohol ponía un rato. Hello, buenos días. Equipo, buenos días a todos. Buenos días. Adelante. Good morning. Fogón, bombonzote, buenos días. Buen día. Oh. Señores, miren, hubo un momento que yo vi en Instagram. Uh-huh. Un prende que llevaba esa muchacha, que eso no mandaba madre. Uno lo dice no por atacarla. La perversa ha dado un cambio. Si ella sabe su background de antes a ahora, ella va a decir, wow, yo soy una mujer diferente. Pero si no controla ese punto, no va a avanzar más de lo que está avanzando en este momento, porque al final le va a hacer daño. Gracias. Es real lo que él dice, Luis. Ha hecho un cambio. O sea, hemos presenciado un cambio real en su conducta. Claro. Del cielo a la tierra, que obviamente siempre uno como ser humano va a tener cositas que tiene que seguir mejorando. Pero me dicen que está por la nube la perversa. Crecida. Sí. Alguien me comentó. Bueno, sé que le están llenando la cabeza de Alita de Cucaracha, segurito. Como tengo mucho que no hablo con ella, tendría que volver a hablar con ella, tratarle un momento para ver. Pero dicen. Esperemos. ¿Cuál es el melos? Hello, buenos días. Hello, buenos días. Buenos días. Hola. Anda, se cayó esa. Perversa, este video, que yo sé que tú lo vas a ver, tómalo como consejo y no te ofendas. Porque lo que te hemos dicho, primero lo hacemos públicamente porque el live tuyo fue público. Y segundo, porque es el trabajo de los que están en este panel. No, pero aquí también es un tema hasta de manejo, Lini. Porque ella tuvo un problema, que le pusieron el yeso. Y ella estaba encaramando esa parte en la discoteca con locura. Déjame hacerte una salvedad. Dije hace un momento, Yarixa, que Perversa no estaba coordinando sus ideas. Pero creo que alguien no entendió lo que dije. En el live que ella hizo, no logró coordinar una idea y eso la hace ver más borracha. Venimos en breve. Esta es la generación que le cambió el sonido a la radio. Esta información vale millones. Cambiando las reglas del juego.